Mis amigos, estamos de nuevo aquí ahora en la colonia Nueva Esperanza, seguimos transmitiendo a bordo del Samimóvil, donde pues estamos viendo que hay un despliegue de las fuerzas militares y también de las fuerzas federales en este sector. Se habla por lo menos de al menos cuatro personas detenidas, hay una persona lesionada. Estos son datos preliminares, preliminares. Sin embargo, ahí se nota la presencia de elementos del 60 Batallón de Infantería, estamos transmitiendo a bordo del Samimóvil, hay algunos elementos militares que están revisando algunos domicilios. Aquí se observa la presencia de los militares, estamos pues llevándoles a ustedes una transmisión en vivo sobre la colonia Nueva Esperanza. Estamos transmitiendo para todos los seguidores de medios sops, no hay un despliegue militar aquí en la colonia Nueva Esperanza, en apoyo a las autoridades policíacas que buscan a los presuntos implicados en el asalto al camión, a los tripulantes del camión cervecero ocurrido hace unos momentos allá en la colonia Leandro Valle. También participaron en la búsqueda de elementos de la Policía Federal, elementos de la Policía Federal. Medios sops, como siempre, informándoles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia, estamos aquí en este sector, aquí hay personal militar, repetimos, se habla de cuatro personas detenidas y una más lesionada. Estamos pues llevándoles a ustedes las escenas de en vivo para todos los seguidores de Medios Sops, Medios Sops, como siempre, informándoles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Estamos aquí sobre una de las calles principales, la calle, es de la calle de la Cruz Roja, aquí en la colonia Nueva Esperanza, donde sigue el operativo ya con apoyo de militares. Hay elementos de las fuerzas castrenses trabajando también en apoyo de la policía, de la policía estatal, de la policía municipal, que están rastreando a los presuntos responsables. Ya se nos confirma que sí hubo un asalto, que sí, en realidad ocurrió un asalto aquí en lo que fue a la tripulación del camión cervecero. Medios Sops, como siempre, informándoles a ustedes, ahí se observa una patrulla de la Policía Federal. Los hechos se comentan que los elementos lograron ubicar en un domicilio, en un domicilio de aquí, muy cercano a donde está una hielera, aquí en la colonia Nueva Esperanza, a cuatro individuos. Ahí vemos elementos de las fuerzas especiales de la Policía Federal patrullando todavía en la colonia Nueva Esperanza. Así que estamos llevándoles a ustedes imágenes elocuentes en una transmisión en vivo que se origina aquí en la colonia Nueva Esperanza, frente a las instalaciones militares. Vamos a regresarnos, vamos a regresarnos al lugar de los hechos. Vamos a seguir transmitiendo. Lo que sí les podemos ya confirmar es que sí hubo un asalto, sí hubo un asalto. Ahí se habla también de una persona lesionada. Vamos a ingresar de nueva cuenta hacia, vamos a ingresar de nueva cuenta hacia la colonia Leandro Valle. Pero sí les vamos a seguir, seguimos informando que sí se dio el asalto, que sí fueron despojados de dinero, de teléfonos celulares, la tripulación del camión refresquero. Nosotros estamos transmitiendo en vivo sobre ya la carretera internacional. Vamos a bordo del SAMI móvil, al lugar donde ocurrieron los hechos. Ustedes ya vieron el lugar. Vamos a ingresar hacia esa parte para obtener mayor información. Nuestros compañeros Mario Cota y otros elementos del grupo de Medios Option están también trabajando, dando cobertura pues a este hecho violento ocurrido hace ya algunos minutos en la calle Francisco Villa y la calle Urbalejo, allí en la que es, en lo que es en la colonia Leandro Valle. Ahorita ya nos vamos a trasladar a ese lugar. Seguimos pues transmitiendo en vivo. Se habla de cuatro personas detenidas. Hay una persona lesionada durante la refriega, durante el enfrentamiento. Vamos al lugar, vamos ahí al lugar donde ocurrió el violento incidente la mañana de este miércoles, donde se dio pues el enfrentamiento armado. Así que nosotros seguimos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Option. Estamos movilizándonos a bordo del SAMI móvil. Vamos al lugar de nueva cuenta para tratar de obtener mayor información. Ya nos encontramos en el crucero de la carretera que va de Esperanza Hornos. Y ya vamos a tomar la parte posterior de lo que es el club de golf para llegar hasta el lugar donde está el camión, el camión repartidor de la cervecería Tecate, cuya tripulación pues sí, ya se confirmó, fue asaltada por estos cuatro individuos. Se dice también que la Blazer, el vehículo Blazer Verde, logró escapar hacia Ciudad Obregón, hacia el sur, hacia el sur por la carretera internacional. Lo importante, todo parece indicar que hay cuatro detenidos, hay cuatro detenidos luego del enfrentamiento que se dio pues contra elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública que siguen cumpliendo con su misión, la verdad, porque la Policía Municipal anda muy perdida, anda muy perdida de plano. Los asaltos están a la orden del día, precisamente hay un abandono total por parte de las autoridades policíacas municipales. Eso es lo que está pasando, a esto ha conllevado la ola de asaltos, la ola de robos a mano armada, contra tiendas, contra negocios, contra personas, contra hombres y mujeres que caminan todos los días, en la mañana, en la tarde, mediodía, a todas horas están los asaltos a la orden del día, tanto en Ciudad Obregón, como en Esperanza, en todos, en varios puntos, en varios puntos del municipio de Cajeme. Esto debido al abandono total en que se encuentra la prevención del delito en Cajeme. No hay una prevención y quienes, si bien es cierto, han estado haciendo su trabajo, son los policías estatales. Ya lo, nosotros lo escribimos en nuestra columna, tras la pista, de que la verdad, si no fuera realmente por la policía estatal, en estos momentos, fuera una situación catastrófica la que estuviéramos viviendo en Cajeme, con muchos más asaltos. Pero, afortunadamente, la policía estatal ha respondido con apoyo de gendarmería, con apoyo también del ejército mexicano, porque, insistimos, hay un abandono total a la prevención del delito por parte de la policía municipal. Nosotros nos acercamos, ya nos aproximamos al lugar donde fue el asalto, aquí en la Francisco Villa, aquí en la colonia Leandro Valle. Así que, regresamos al lugar de los hechos. Ya se confirma que sí hubo un asalto, que sí fueron despojados de dineros, y desde los celulares, la tripulación de este camión que usted está viendo ya, aquí lo ve, en las escenas que estamos enviando a ustedes a través de, aquí llegó ya personal de servicios periciales, estamos aquí, vamos a descender, aquí ya hay personal de servicios periciales. Medios Opsom, como siempre, informándoles a ustedes los detalles, los pormenores, sobre este hecho ocurrido hace unos momentos. Vamos a, estamos aquí, estamos enviándoles a ustedes escenas donde está personal de servicios, de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Aquí está una unidad de la policía municipal, están los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Medios Opsom, como siempre, informando oportunamente sobre lo ocurrido, sobre lo acontecido aquí en estas calles de la Francisco Villa. Estamos, pues, llevándoles a ustedes las escenas de aquí, hay personal de servicios, están los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aquí en las afueras de este expendio Valle, en la calle Francisco Villa, en la colonia, en la colonia Leandro Valle, en Esperanza. Así que, estamos, pues, llevándoles a ustedes imágenes, imágenes, gracias, Galma Morales, claro que sí, te agradezco tus buenos deseos, claro que sí, y andamos, pues, haciendo lo que podemos para mantenerlos informados sobre este violento acontecimiento ocurrido hace unos momentos, aquí en este lugar donde ya estuvimos transmitiendo, ya está aquí, personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Medios Opsom, como siempre, informándoles a ustedes los detalles, los pormenores sobre lo ocurrido, sobre lo acontecido aquí, en este lugar, en la calle Francisco Villa, aquí en la colonia, en la colonia Leandro Valle. Medios Opsom, Medios Opsom, como siempre, informándoles sobre este violento atraco ocurrido aquí. Se habla de cuatro personas ya detenidas, hay una persona también lesionada, está trabajando personal de servicios periciales, allá se ve que están peinando el área, allá se observa que están, allá se ve que están, este, fotografiando seguramente los casquillos o algo, así que nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom, Medios Opsom, como siempre, informándoles a ustedes los detalles, los pormenores de lo que ocurre en nuestra ciudad, en las comisarías, en el Valle del Yaqui, en todos los lugares, ahí está Medios Opsom para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre, de todo lo que acontece, insistimos, hay personal de servicios periciales, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aquí en este lugar, en la calle Francisco Villa, Francisco Villa, en la colonia Leandro Valle. Así que estamos, pues, transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom. No se habla de cuatro personas detenidas, hay una persona lesionada, ya fueron trasladados. No, no, los que traen batas son peritos, son peritos de servicios periciales, no son parientes del doctor Simi, no, no, para nada. No, no, no son parientes del doctor Simi, no, 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 para nada. Mi respeto para estos jóvenes que están haciendo su trabajo, pues, el trabajo, son peritos, peritos de criminalística, son los que están haciendo aquí su labor, aquí en este lugar, en la calle Francisco Villa, aquí en la colonia Leandro Valle, en lo que es la parte oriente de la comisaría de Esperanza. Medios Opsom sigue, pues, informándoles, informándoles. Gracias, 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 muchas gracias a la gente que está saludándonos desde Mexicali, a la guía de Nanchukiris, el resto, Alonso Rodríguez Mesa, gracias, gracias por estar también muy pendiente del trabajo de Medios Opsom. Gracias, Michukiris, gracias por seguir la transmisión de este humilde servidor aquí, trabajando día y noche, para mantenerlos informados, para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Ahora, Diego, Diego Félix, Sammy, claro que sí, claro que sí, para Diego Félix, el viejón, claro que sí, así que ahí está, un saludo para toda esa gente que está muy pendiente del trabajo de Medios Opsom. Nosotros estamos enviándole, pues, las gratitudes, gracias por estar al pendiente de todo lo que ocurre, de todo lo que, de todo lo que nosotros estamos, este, transmitiéndoles. Gracias, 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 este, se habla, repetimos a la gente de Nogales, muchas gracias, gracias a la gente de Nogales, así que a la gente de Hermosillo, muchas gracias a los del Hospital General Zona número catorce de Hermosillo, a la gente de San Luis Río Colorado, muchas gracias, muchas gracias. No, no andaba perdido, Laura, lo que pasa es que a veces hay trabajo a la gente desde San Francisco, de Guaymas, a toda esa gente que está pendiente, gracias, gracias, Yaneta Escobar, gracias, Rafael Galvez, gracias por estar pendiente a la gente de Nogales, Miguel Solano, gracias por estar pendiente de la transmisión de Medios Opsom, Medios Opsom, como siempre, pues, en el lugar donde se genera la noticia. Julio Reyes, saludos para ti, Julio, gracias, gracias, muchas gracias por estar muy pendiente del trabajo que realiza, como siempre, Medios Opsom, con siempre, para Guaymas, Ignacio López, gracias, Gabriela, gracias, Dios te bendiga, gracias por estar pendiente de la transmisión de Medios Opsom. Medios Opsom, pues, como siempre, mostrando liderazgo en todos los acontecimientos que se dan a Javier Beltrán, gracias, Javier, por estar pendiente de nuestro trabajo, gracias, Dios me los bendiga. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión, ya se confirma, hubo un asalto contra la tripulación de este camión repartidor de una cervecería, fueron despojados, gracias a Jesús Urrea, gracias, gracias, muchas gracias. Sí, hay, se habla de cuatro, cuatro personas detenidas y una persona lesionada, es el, es el dato preliminar que tenemos, es el saldo preliminar que tenemos. Así que, ahí estamos, Grosalva, gracias por seguir la transmisión de Ignacio Valenzuela, también gracias a Rangel, a Rangel, este, no, no esté, es que esté saltado, Rangel, lo que pasa es que, así hablamos rápido, a gente de Phoenix también, muchas gracias, gracias a todos ustedes, muchas gracias, Marta, Marta Muñoz, muchas gracias por el trabajo a Irma Lorena, subirán, gracias a todos ustedes, muchas gracias, Dios me los bendiga. Hasta aquí las imágenes, la información de su amigo y servidor, su amigo Sammy, Martín Alberto Mendoza, desde lo que es en la colonia Leandro Valle. Gracias, muy buenos días, Dios me los bendiga. Ahorita vamos a abundar la información en una nota por separado. Gracias.